¡Maratulda! Gamer soy Gamer, bienvenidos al universo de Witcher 3, Wild Hunt. Hoy os traigo la primera guía que voy a grabar del juego, así que no seáis muy exigentes, ya que quería analizar más el juego, pero claro, es que son tantas guías que voy a tener que darme patadas en el culo para grabarlas, ¿me entendéis? Y bueno, si tengo algún que otro fanillo, espero que lo perdonéis, pero vamos, yo creo que todavía no. Bueno, nos encontramos justamente en el primer mapa, que es Huerto Blanco. Justamente aquí tenemos, digamos, la ciudad principal, aquí tenemos puente de Canción Triste, el cruce del río y aldea saqueada. Pues justamente aquí nos saldrá un signo de interrogación, donde tendremos que luchar con unos cuantos bandidos y justamente aquí en este cofre, lo tenemos aquí, encontraremos el diagrama de la espada de acero viperina y los informes de interrogatorio. Esta, al coger este diagrama nos soltará la búsqueda del tesoro de equipo de la escuela de la vípora. Ahora, vamos a activarlo, primero tenemos que, ojo, primero tenemos que leer los interrogatorios. A ver dónde está, nota de grabar, nota de despliegue, me parece que, aquí está. Vamos a leer. Abrirlo y cerrarlo. Perfecto, una vez hecho, aquí, búsquedad de tesoro, búsquedad de tesoro de equipo de la escuela de víbora, de la víbora, me parece que he dicho viperina, pero bueno. Aquí tenemos el primer diagrama, son dos, una espada de acero y una espada de plata. La segunda la encontraremos justamente donde estaba, aquí arriba. Pues bueno, vamos a bajar de aquí, de camino así nos enseña cómo bajar de aquí, o cómo subir. Con mucho cuidado, venimos por aquí, ojo, cuidado, es que las caídas en Witcher es que te puedes matar y escoñar. ¡Hola! Yo, 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 cuidado, 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 cuidado. Pues nada, por aquí, subimos por esta roquita, saltamos y llegamos a ese saliente. Habría unos tres o cuatro bandidos, nada que no... Nada complicado. Voy a llamar al caballo. Y me voy a acercar a un punto de ruta. Ah, justamente adelante tenemos uno, el de cruce del río. Eso es lo que quiero decir. Es que claro, en Skyrim yo sé, yo sé todos los objetos, sé dónde está cada cosa, bueno, todo no, la mayoría. Sé cada material, dónde se encuentra. Aquí hay algunos materiales que ya más o menos me los conozco y he visto que tampoco es muy complicado este, de conseguir este set y digo, pues venga, lo voy a grabar, que me siento motivado y así, pues nada, ayudo un poquito. Bueno, vinimos aquí. A ver, vamos a... Bueno, estamos ya al lado, vamos a ir andando. Una cosita, la primera vez que vengamos aquí, a este cementerio, nos aparecerá una aparición y me parece que cuando tiene un porcentaje de vida desaparece, ¿de acuerdo? Ahora tendremos que volver a luchar con ella. Aquí tenemos un lugar de poder, si queréis podéis... Para reforzar a Igni. Durante un tiempo. Vale. Y aquí tenemos que utilizar Ar. Si queréis... Os recomiendo que cambiéis a Igni, sacáis la espada de plata, tendremos que luchar otra vez con la aparición. Y nada, tendrá un porcentaje de vida quitado porque ya se lo quitamos anteriormente. Ahora aquí, si queréis, ya podéis eliminar toda la sala. Podéis ir antorcha a antorcha, podéis ir directamente con Agni. Está dejando ahora de mentiroso. Ahí está. Pero lo que nos interesa es el cofre que hay aquí. Pero te voy a poner un poquito de luz. Bueno, cofre no, el cadáver. Aquí ya tenemos carta del brudo y... Diagrama de la espada hiperina. Algunos objetos, que algunos son por drop, pero vamos, lo que nos interesa es esto. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ir a fabricarlas. Yo de momento, tampoco es que haya avanzado mucho. Y hay dos herreros. He encontrado dos herreros. Bueno, el de la ciudad de esta principal, del puente de canción triste, que es novato. De acuerdo, no podrá hacernos las espadas. Tendremos que venir aquí, al campamiento nifgardiano. Espero haberlo dicho bien. Y ahí ya podremos fabricar, que nos fabriquen las espadas. Intentaré también deciros dónde se consigue cada material para fabricar las espadas. Pero no me hagáis mucho caso. Yo creo que, desde luego, creo que sé cada monstruo lo que da de momento. Es que es eso, comprenderme. Tengo que grabar la guía rápido porque es que son muchas. Y con triantes graves antes puedo ayudar a la gente. Que es lo que me interesa. Aparte que a mí me ha gustado mucho el set este. Es bastante potente en comparación al que tienes. A las espadas que puedes encontrar, de momento. Vamos por aquí, no. Si no habéis venido anteriormente, os saldrá la cinemática. Vamos a saltarla toda. Total, nos dejan pasar. Hacemos cuatro apoyadas y entramos para dentro. Y aquí tenemos el reloj. Una contraseña, pide contraseña. Ni caso, tonterías. ¿Me puede fabricar una cosa? Perfecto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a fabricar primero la espada de acero. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Diagrama, espada de acero. Viperina. Necesitamos. Extracto venenoso. Que si no mal recuerdo, me parece que lo sueltan los gold. Los gold, creo que sí, sí. Creo que al 100% que lo sueltan los gold. Las correas de cuero son fáciles de encontrar. De todas formas podéis descomponer. El polvo de esmeralda, la verdad es que tengo dos. No lo he encontrado mucho. Me parece que lo he encontrado yendo a las misiones que hay por ahí de tesoro. Pero sin duda, a lo mejor descomponiendo joyas y demás. Puede que lo consigáis. Yo de momento os digo que no lo busquéis. Más que nada, ir explorando tranquilamente y lo encontraréis. Y un lingote de hierro. Podéis comprarlo, podéis fabricarlo vosotros mismos. Yo en este caso lo voy a comprar porque tampoco es que sea muy caro. Son 8 orange. Tampoco es 8 orange o 8 coronas. No recuerdo bien. Me parece que son 8 coronas. No, no me acuerdo. Herrero novato. Pues me parece que también el otro era novato. Así que es una gilipollas venir. No pasa nada. A ver, vamos a desmontar. Vale, tenemos un lingote. Y para la espada de plata necesitamos dos lingotes de... Lingote de acero, no. Lingote de plata de Maribor. Necesitaremos mineral de plata. Perfecto. Yo justamente tengo aquí... Desmontar plata pura. Que directamente me va a dar un lingote. Perfecto. Ya tendríamos los dos. Y ahora vamos a fabricarla. Primero empezamos por la espada de acero. Viperina. Como veis aquí tenéis la espada... Los stats. 49-61. 15 probabilidad de envenenar. 5 de experiencia. Adicional por humanoide. Perfecto. Nivel requerido 2 pesos 3,4. Herrero novato. El otro también... Si no me recuerdo... Me parece que el otro también era novato. Así que podéis ir también al de la ciudad. No hace falta que vengáis aquí. No me había fijado en esto. Pero bueno, da igual. Ya lo sabéis. Ya sabéis dónde hay otro. No hay mal que en el peor bien no venga. La espada de plata. También vamos a necesitar casi lo mismo. Un extracto de veneno. Correas de cuero. Dos lingotes de plata. Y otra... Otro polvo de esmeralda. Cuantito que encontré los dos podéis ir por el set. O podéis ir ya. Como veis vosotros queráis. Me gustaría daros más información acerca del polvo de esmeralda. Pero... Es que tampoco ha avanzado lo suficiente para saber exactamente dónde encontrarlo. Yo os lo digo. No os preocupéis por él. Y explorando tranquilamente ya lo encontraréis. 111, 138 de daño. 10% de intensidad de la señal de ART. 10% de prueba de la vida de envenenar. Y 20% de experiencia adicional por monstruo. Perfecto. 2,4 nivel 1. Y ya tendríamos el set. De la escuela de la víbora. Una por aquí. Me gustaría ver la espada... Bueno, ahí la tenéis. Sería la de plata. Y aquí tenemos la espada cero. No son del todo, digamos, llamativas. Pero bueno, tenemos la probabilidad de envenenar. Nos va a venir bastante bien. Queráis o no. Envenenar siempre... Bueno. Aparte tienen dos huecos de mejora. Puedes utilizar. Y la señal de ART. Yo la utilizo bastante. Ya no es eso. Ya también es lo que os va a dar en el tema de... Experiencia adicional. Por monstruo y por humanoide. Os va a ayudar a subir de nivel. Me pondría aquí a usar la espada. Pero seguramente se me echarán todo encima y me matarán. No, las voy a usar. Las voy a más que nada desenvainar para que las veáis un poco. Y bueno, la verdad es eso. Lo único que me toca un poco la moral de esta guía que os estoy haciendo. Es el polvo de esmeralda. Sé que tampoco es nada del otro mundo. Sé que lo vais a encontrar fácilmente por ahí tirado. O descomponiendo cualquier cosa. Pero... Hombre. Como a mí me gusta grabar las guías. Siempre me gusta dar la información al 100%. Pero como os he dicho. Perdonad. Pero es que hay que grabar muchísimas guías. Y no sé por qué carajo me estoy hundiendo aquí. No puedo subir este pequeño saliente. Parece esto Pokémon. Vamos a sacar primero la espada de acero. Nada. Como otra cualquiera. Tampoco es que tengan un diseño único. Ni nada. Yo hubiera puesto una especie como de... Algo de tono verdoso. ¿Sabes? Por el polvo de esmeralda. Pero vamos. A lo mejor salen... Este set sale en los libros o algo. Y yo no tengo ni puta idea. Pero vamos. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y espero que os sigáis viendo mi guía de... Witcher 3 o de lo que sea. Gracias por prestarme algo de vuestro tiempo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!